Las puertas abiertas de par en par, de par en par a miedos, tus brazos siempre están. Las puertas de tu casa están abiertas, abiertas de par en par, de par en par a miedos, tus brazos siempre están. Y llegamos a tu casa y sentados a tu mesa, escuchamos tu palabra y no vemos de tu paz. Esperamos en tus promesas y en tu amor que nunca falla, disfrutamos de tu cena y de tu hospitalidad. Las puertas de tu casa están abiertas, abiertas de par en par, de par en par a miedos, mis brazos siempre están.